Hola, hola, hola Hola, hola Estoy muy emocionada porque hace que me hago un vídeo de estos Es que ni os cuento la cantidad de tiempo Porque si os gustan las compras, os gustan ver cosas bonitas Os gusta además que me lo pruebe porque esto sí Va a ser un haul, pero un try on haul Es decir, un haul donde te pruebas la ropa Pues te os tenéis que quedar a verlo Pero es que tengo esto terminando para abajo Porque está aquí la ropa y... Madre de mi corazón Sí que sí que hay ropa Entre que últimamente es verdad que me he comprado bastante ropa Y alguna cosilla así desperdigada Pues hay aquí materia Así que no me voy a enrollar más Si es la primera vez que te pasas por mi canal No olvides suscribirte porque tardas un segundo O sea, un segundo tú haces click y te suscribes Y todo perfecto Así que desde que sí, empezamos Son las 9 y media de la noche Llevo todo el día sin parar Estoy agotada Yo no sé cómo se va a ver el maquillaje realmente O sea, no es que el corrector me marque aquí a rugas Es lo siguiente Entonces, bueno, si me notáis a lo mejor un poco en falta Falta de vitalidad Y no es por ganas, es por cansancio Voy a empezar con Primark Porque ha sido muy gracioso Porque acabo, vamos, de volver de Primark hace algunas horas Me he comprado nada Un par de cosillas Que van a ser tonterías Pero bueno, yo os lo enseño Lo primero Estas zapatillas de andar por casa Yo las quiero en otro color Esto es rojo bonito Pero bueno, que tampoco es una cosa que diga Oh, Dios mío Es una zapatilla Normal es 3 euros, ¿vale? Yo además que tengo un pie súper pequeñito Me quedan grandes Pero bueno, no pasa nada Me gusta porque son mediditas Y chica, zapatillas Uy, seguimos Muy glamuroso Esto es maravilloso Medias Es que a mí las medias de Primark me gustan Y normalmente me compro de varias cosas Me las compro en plan Normales, talla M 4 euros, ¿vale? Y encima vienen 3 pares Fantástico Y luego también me compro unas Que lo que hacen es que te hacen figurita Es decir que la chicha La chicha ahí de la caderita Y de la tripación Y, oye, a la hora de ponerte faldas Que va muy bien También la talla M 6 euros Claro, que costa como, ¿eh? Aprieto un poquito más 6 euros Bueno, una cosa No me la he probado Es que en la Primark Y dije Se puede ser más cookie Más sortera Y más adorable a la vez Sí Cookie, sortera y adorable Y me ha dado un arrebato Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones Me ha dado el arrebato Porque es que viste que sí Y dije Me encanta, por favor Costó 16 euros La talla es la small Pero vamos Esta talla, talla grande Os lo digo Porque a mí esto es una small Un poco, un poco ancha Las cosas como son Vale, es este jersey de aquí Me parece muy gracioso Bueno, enseñar que un favor A la vista ha sido como Perdona ¿Qué es esto? Y yo ¡Qué buenísimo! Mira, me hace muchísima gracia Por el tema Si no tuviera esto tan navideño ¿Vale? Me hace mucha gracia Por el tema de los colores Me encanta Que sea con tantos colores Además, el azul oscuro Tiene como una especie Como de purpurina aquí No sé si lo podéis ver En la manguita Que esto sí que tiene Ahí lo podéis ver Que tiene algo de brillito Y además Me gusta muchísimo la tela A mí no me gustan Las cosas que sean Súper abrigadas Y esto es el término medio Y me encantó Pero ya os digo Talla ancho Vale, os suena a ese Un poco crecedera Bueno, yo os lo digo Por cierto Hago un impasse aquí Que me parece una tontería Tener que decirlo Pero bueno Yo lo digo por si acaso Porque es que en el mundo de Youtube La susceptibilidad Está a la orden del día A ver Cuando yo digo La talla que llevo Y digo que talla grande O talla pequeña No os parido de nada Vale O sea No voy de que tengo Una S Una 34 Una 45 De verdad que no Porque yo os puedo mentir A vosotras Pero cuando yo voy a mi armario Por mucho que diga Que tengo una talla Si tengo otra Chica Aquí intentas engañar Os lo digo Porque es que en un vídeo Creo con unos últimos polls Creo con una chica No sé si en el vídeo O bueno Recibo un mensaje Que me dijo Claudia ¿Por qué haces tanto hincapié En las tallas? No, no, no No hago hincapié Simplemente que creo Que las tiendas Andan muy locas Con el tema de las tallas Y realmente Ese jersey no es una S Es más bien Una M anchota Entonces Quiero que lo sepáis Porque no quiero fomentar Absolutamente Nada Mi cuerpo es el que es Vale que la cámara Es verdad Que engordo de 5 kilos Porque muchas veces Me veo en la cámara Y digo Madre mía Claudia Parece un bollicao Pero bueno O sea Yo sé como soy O sea Es una chica con caderas Con curvas Es decir No engaña a nadie ¿Vale? Pero bueno No quiero que os llevéis como Ay Dios mío No chicas Lo mejor es ir a la tienda Y probarlo Pero si algunas cosas Yo veo que la talla No se corresponde A lo que realmente sería Os lo digo Que talla pequeño o grande ¿Vale? ¿Todo arreglado? Venga Pues continuamos Os lo voy a decir Que ahora mismo Vais a sufrir un microinfarto Es el abrigo más bonito Que yo he visto nunca De hecho Yo estaba pagando Tanto las zapatillas Las medias Y el jersey Y además Un regalo para mi suegra Que es que lo vi Y dije Ay para la pepa Le va a encantar Yo ya había acabado de pagar Y lo veo Perdonad El móvil No puede ser No puede ser Es mi color El color Se llama Bugambilia Y lo sé Pero cuando busqué Zapatos de boda Que fueran Morados Y me dijeron Que mejor que morados Un color bugambilia Que es un morado Un poquito de fucsia Y es que Es el morado Más bonito Del mundo Y de repente Veo que hay un abrigo Y digo Ay no habrá mi talla Imposible Me lo voy a probar Solo por probármelo Esas mentiras Que nos decimos las mujeres Porque es una mentira Solo voy a probarme Tú vas a comprarlo Y veo que hay mi talla Y veo que me encanta Y veo que encima Cuesta 25 euros Que a ver Que para ser primar Claro Pero tampoco Es una cosa Que digas Que me lo he llevado Que me lo he llevado Es este abrigo Es un abrigo Es especial Y tiene bolsillos Yo me muero Me encanta Me encanta primero Porque no es También muy gordito Yo no soy friolera Nada friolera Yo no paso jornadas En la calle No O sea Yo de todo Hablo cabrillo Lógicamente vivo en Madrid Que tontería No vivo en Sevilla Pero que no necesito Un forro polar Para eso tengo Dos abrigos muy abrigaditos Y los demás son Pues eso Un paño finito Quiero que lo sepáis Dependiendo de donde Viváis Es hermosísimo Dios mío 25 euros Eso Talla 40 Y es que ya sabes Que en abrigos Se suele utilizar Un poquito más Y dije La 40 no se yo A lo mejor la 42 Pero no La 40 queda Clavada de hombros Me queda todo perfecto De hecho Se cruza Vale Se cruza Se agotona Cruzado Y perfecto O sea Muy bien Y dos bolsillas Pero de meterme en la mano No es que es que No Esto es Esto es una locura O sea Es tipo Tipo levitaba Me queda un pari largo de mangas Pero a mi las cosas Me suelen quedar Las grandes mangas Pero bueno No pasa nada Y la veía también En un rojo Pero no rojo apagado Sino un rojo bonito Encendido Que dije He acabado con Primark Y me meto Y ahora llego En Zara En Zara Estoy arrasando Yo os comento A mi Zara es una tienda Que me gusta Pero que hay veces Que si una manción Me la juega Con las tallas Y con las cosas Y yo la hago No me entero No me entero mucho Porque veo A modo un poco más Tengo mucha ropa Para el día a día Pero luego Me voy a salir de fiesta Y digo Claudia No tienes nada Y es verdad O sea Tengo muchísima ropa Para el día a día Pero para salir No sé A un evento Y cosas así Dos cosas Dos Y sobre todo En invierno Entonces he dicho Voy a invertir En algo De fiesta Fiesta ¿Sabéis lo que me pasa? Bueno os estoy contando Mi vida Pero un pochón Pero bueno No pasa nada A ver Lo que pasa es que Yo soy una mujer Muy práctica Entonces Antes que invertir 35 euros En un vestido De lentejuelas Que me pongo Una vez O dos Pues acabo tirando Por cosas Que me puedo poner En el día a día O puedo ponerme Un poquito más arreglada Y ya la arreglo yo Con un monio Y maquillazo En las joyas Y ya está ¿Qué es lo que pasa? Que a mi invita De eventos Las marcas Y también pues Puedes tener Cenas de empresa O casiones especiales En las que ya no me vale Una camiseta con escote O algo así No Tiene que ser algo de fiesta Pues En el armario Dos cosas Literal Dos cosas Que el otro día Me dijo mi madre Oye Claro Para nochevilla Algún vestido Que me puedas dejar Y le dije Pues estás llamando Estás llamando A la mujer equivocada Entonces Por eso el pedido Es fiesta 100% ¿Vale? Entonces Lo primero es Este vestido De lentejuelas Vestido de lentejuelas Que es de terciopelo Pero con lentejuelas Verdes Es súper suavito Los tirantes También son de terciopelo Es ajustado Y es cortito Además me gusta muchísimo Porque El tirante es muy finito Pero aquí tiene un frunce Del pecho Y hace muy sexy ¿Qué pasa? Que yo se ve a modelo Y dije Oye nena Esto talla Talla muy pequeño Esto no te vale Ninguna parte Así que lo que he hecho Es cogerme una L Muy mal Porque no tienen XL Es decir A mi la L me vale La M Quizás me hubiera valido Seguramente Pero no quiero estar marcando Ahí embutida Prefiero la L Y queda ajustadito Pero no voy ahí Sin respiración Pero que es que La XLE La chica de la XLE No tiene derecho a ponerse este vestido Bueno Ese es otro vídeo Y costó 25,95 Cosa que parece un vestido de fiesta 25,95 Creo que está bastante bien Porque Zara tampoco es que sea muy barato Y me chifla Me encanta De verdad Que me encanta Siguiente vestido de fiesta También de fiesta A la chica Era una chica negra Y le quedaba el vestido Que dije Ay vieja ¿Me podéis mandar el vestido de la chica Así los dos por favor Para mi casa? O sea Le quedaba de muerte El vestido es un vestido Negro De tubo Ajustado Pero que la parte de aquí Es completamente El horizontal Un cuello barco Pero completamente Y con flecos Un rotillazo de vestido El típico vestido negro Que dices Tiene algo Y sobre todo Bastante atemporal No es tan de tendencia Que nunca te lo puedas poner Entonces este de aquí Que lo tengo en la percha Para que lo veáis Es que es muy complicado ¿Vale? Es muy complicado Esto colgarlo Ya os lo digo yo Me costó 29,95 Y este si que es Ajustado Este talla Pequenito ¿Vale? Y yo me cogí La talla L Menos mal que este Si que hay XL Pero me parece un vestido Super sexy ¿Sabéis por qué? Porque los flecos Son bastante largos Y llegan hasta la cima La tripita Y entonces disimula un poco Maravilla Seguimos Para luego también Un poco de fiesta Pero más arregladito ¿Vale? Este es el típico vestido Que es como si fuera Una americana Hecha vestido Porque tiene el cuello Bueno la solapa La americana Tiene el frunce Pero me pareció Muy bonito Y es lo típico Que te puedes poner Por una zona de empresa Es decir A lo mejor algo de No sé Lentojuelas Es un poco demasiado Pero esto aunque tenga escote Si no crees que tiene escote Te lo cierras un poco Pero con un bralet Con algo de encaja Me pareció Super bonito Yo me cogí la talla M Y cuesta 29,95 O sea Me gustó Porque tampoco se va De mucho de precio Y es un granate Un poco oscuro Si este hubiese sido Un granate un poco más vivo Como el vestido Que os voy a enseñar ahora Sería perfecto Es un granate un poco oscuro Y me encanta Yo os digo Me toca arreglar un poquito Las mangas Porque me quedan Un poquito largas Pero me parece Que queda muy bien Porque al tener el frunce En la zona de la tripa Disimula Y marca hasta lo que tiene que marcar Me parece como Muy elegante Sobrio Y también bastante temporal El siguiente vestido Es el típico vestido Para mi Muy zara Tiene un punto clásico Y un punto así de tendencia Es este vestido Granate de aquí Que es el color granate Que a mi hubiera gustado Que tuviera el que os acabo de enseñar Ya me lo he puesto Así que seguramente Os insertaré Alguna foto aquí Para que veáis realmente Como queda Tiene muchísima gracia Porque las mangas Es de otra tela distinta Muchísimo más transparente Y más suave En tablas Pero además Esto tiene muchísima fluidez Tanto en las mangas Como a partir de la cintura Más o menos También lo tiene igual De tablas ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo vi tipo vestido A la morena Lo vi tipo vestido Y ponía que era blusa Y digo Vamos a ver ¿Cómo va a ser blusa? Si esto es una talla S Y me llega como por la rodilla Un poquito más arriba A lo mejor es que yo soy muy bajita Bueno yo soy muy bajita Yo vi de uno cincuenta y siete Uno cincuenta y ocho Pero dije No, 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 no Así que yo Me lo pongo con unas medias estupidas Yo no sé si le pasará a más gente Pero sé que hay más colores ¿Vale? En blanco y en negro A lo mejor blanco transparenta mucho más Pero yo a mí Esto me parece muy largo para mí Para ponérmelo como blusa De estas maneras Me pareció De verdad Lo digo Muy bonito Aunque parezca que se vea así Bastante ancho Pero queda precioso Es una talla S Grande Para que lo sepáis Y a mí me ha quedado Como si fuera mi talla Y me encantó Femenino Ese punto también un poquito elegante Que te sirva así para una reunión Me gustó mucho Así que A por ahí Os he dicho el precio No os he dicho el precio No os he dicho el precio Pues espera Porque en la foto de Zara Un segundo y aquí A ver El vestido es Veintinueve con veinticinio Mirad Cuando yo vi esto dije Dios mío Que cosa más bonita Ya sabéis Que a mí me gusta Comprarme alguna cosa de tendencia Pero que pueda seguir utilizando Sé que se lleva mucho El animal print Entonces quería comprarme Alguna cosa Y tengo algún vestidito También en mente Y vi esta falda Y también Es que la tengo que ver Porque es que la chica Que una de las fotos Era de una chica negra Dije A ti hija Todo te queda bien Todo te queda bien Y me encantó Es una falda De estampado Leopardo Como podéis ver aquí Es brillante En el sentido de la tela Pero El estampado así como de leopardo Tiene también Tonos como de azul oscuro Y me pareció Simplemente Espectacular Además es que me encantan Las faldas Que son drapeadas Porque me sientan bien A mi estilo de cuerpo Lo que hacen es que son De cintura Me hacen cinturita Y aunque me marquen cadera Como que Me hace una figura Bonita y sexy Y yo me siento Como la ponía Así que Me gustó mucho Tengo una abertura lateral Pero voy a contar Una anécdota ¿Vale? Tiene la abertura aquí Y a la chica Que tengo aquí la foto La abertura la llega Por las rodillas Y yo me la pruebo Y digo Hola Un poco más Y el conejo se ve ¿Qué es esto? ¿Por qué me la pruebo? Y digo Pero la abertura ¿Dónde va? Uy madre mía ¿Qué estás haciendo? Entonces bueno Que lo sepáis ¿Vale? O sea La abertura Que quise colocar un poquito bien Pero que pueda llegar A ser corta La con imperdible No solucione En mi caso No hace falta Pero que lo sepáis Y la talla que me cogí Es la talla M ¿Vale? Para que lo sepáis Y el precio que tiene Esta maravillosa falda Es de 25,95 Creo que me he hecho alguna foto Si hay alguna foto Os la pondré por aquí Pero me parece Bonita Sexy Te la puedes poner en verano Te la puedes poner en invierno Con un jersey ancho O con una camiseta No sé Muy bonita Y este último Que es un vestido Me gustó muchísimo Es este vestido de aquí No tiene nada A cuadros En amarillo Y más bien mostaza Y negro No tiene nada ¿Vale? Esperaros Que es una XS Son 29,95 Me parece un precio Un poco Y este estilo De este rollo De vestidos Que me lo pongo muchísimo De octubre A mayo Me lo pongo todos los días Entonces por eso me lo compré Es una XS Y talla Como si fuera Tres triple XL Es gigante O sea Gigantesco señora Gigantesco Yo me lo pongo Y caben dos Claudios O sea Yo necesitaría De este vestido Una X X A ver S No bueno Como poco Quiere que haya menos ¿Vale? Para que lo sepáis Es una pasada lo ancho Que queda esto El problema Es que si te mides 1,75 Maravilloso Pero si mides Como yo Que soy un botijín Un hobbit Pues es que como me descuido Un poco Es que yo desaparezco Porque parece el ensayo De mi abuela Entonces yo esto Me lo pongo con cinturón ¿Vale? Tengo un vestido También de cuadro Del año pasado Que también un cinturón Porque es que si no Echa a volar Del anchísimo que queda Os lo digo Porque si se me trae galletas Que yo Ya lo podéis estar arreglando Porque queda muy grande Aún así Me gusta mucho Me gusta la tela Queda por la rodilla Un vestido para todos Una cosa Y me ha regalado Mi señor Zenfuegos Es esta camiseta De aquí Tan bonita Es una camiseta Negra Me encanta Manga larga Tiene aquí un frunce En mitad del escote Me encanta este estilo Que se frunza En el pecho Tiene un poquito de escote Además Tiene aquí un pequeño volantito Y es la talla M Y la talla S También me hubiera Me hubiera quedado bien Y me encanta Y no sé lo que cuesta Porque Regalo a mi señor Zenfuegos También en Parfois Esta bufanda Parfois me encanta Para pendientes Complementos De hecho Me compré dos pendientes Y no sé dónde están No sé dónde están Pero me compré también Dos pendientes Bueno Se agarré por las redes sociales Mi Parfois es una tienda Y me chifla O sea Tengo muchísimos bolsos Y complementos de ellos Porque me encanta Pues es una bufanda En blanco Con algunos cuadros ¿Por qué me gusta mucho? Pues porque como Siempre en invierno Vamos con colores muy oscuros Pues esto Oye Da un poco la alegría Al asunto Y es gordito Pero sin pasarse Porque tengo alguna bufanda De Zara de Primal Que sí que es gordita Y ya veis Es que no tiene nada Pues es blanca Con estas dos franjas Que parece que están al revés Pero no Está cosido como si fuera Como si fuera así Pero vamos No tiene nada Medio este ¿Vale? Pero me gusta mucho La verdad que es ideal Ahora os voy a sorprender Hay una tienda Que se llama Chiquel Que es una tienda Que no es de aquí de España Es de Sanjaro Creo que es nórdica Que se puso un contazo conmigo Y me dijo que realmente Pues querían introducir La marca poco a poco en España Y que se me apetecía tener Algo de ellos Y os dije Bueno Si vuestra ropa Pues coincide un poquito Con lo que yo suelo tener Estupendo Y la ropa me encantó La ropa es un punto No clásico Bueno Puede ser un punto clásico Pero como De tendencia Pero sin pasarte De cosas que no llegas a encontrar En las tiendas Pero que sigue la moda Me gustó muchísimo Y la caridad es enorme A mi me fascinó Solo hay una cosa Que todavía no he estrenado Porque hasta ahora No ha llegado el mal tiempo Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Os voy a enseñar además también Lo que no está en esta tienda Es esta sudadera Tipo crop top Que es bastante 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 ancha Tiene una tela Ay Dios mío Tiene una tela Suave Del material Que se realiza en los sueños De verdad Está aquí con los puños Me encanta el rollo Que tiene Con la capucha Y yo me voy a pedir una tela 38 Y queda grande Muy grande Y me voy a pedir una 36 Es preciosísima Me encanta Me encanta Me encanta O sea tampoco es que quede Super crop top Pero bueno Los riñones No te los tapa Me encanta Me encanta Es que la caridad Dios mío Ojalá la podréis tocar De verdad Si os encuentro el link directo A ver si todavía lo tiene en la web Os lo voy a poner todo En la cajita de información Y si Amancio No me la juega Y también Todos los vestidos Que os he enseñado Que a mí los encuentro Os lo pongo toda la caja de información Vale Para que cuando Terminéis de ver el vídeo Yo os intentaré ponerlo Si queréis comprar algo O el vestido O el sudadero O lo que sea Para que lo tengáis Y luego me enviaron Dos faldas Dos faldas Que he elegido yo Porque tenía ganas yo Este tipo de faldas Por una parte Esta falda Que os dejo una foto De cómo queda Es una falda Que es larga A mí me queda Como por el gemelo Sí Me queda por el gemelo Es una tela Que es como lino Si no es lino Es el primo del lino Porque además Arroba como lino Me encanta Es un amarillo Color mostaza Es una de más Es una falda Que es alta Es la talla 40 Y talla O sea Es alta de cintura Me encanta Hace una figurita Tiene además Unos bolsitos laterales Tiene estos Estos botones Es que queda Es la típica prenda Que nunca va a pasar de moda La típica cosa de calidad De lino Que no sueles encontrar En otras tiendas Me parece Es una calidad Como si fuera máximo duty Que es lo que a mí me sorprende Preciosa Cuando me la he puesto Es que la gente alucina Dice Es que es Chica Echa para ti Me encanta Si os gusta este estilo Esta falda os va a chifrar Lo tercero de esta tienda Es una falda Que la he puesto un montón Ya desde el verano Y me seguiré poniendo Y es esta falda de aquí Es una falda también Que talla alto Aunque no sea tan alto Como la otra Y me llega un poquito más Abajo de la rodilla Es una falda Con una tela No llega a ser lino Pero también es este rollo De reas verticales También lleva Bolsillitos También con unos botoncitos Pequenos en medio Chifla Tenía unas ganas De este tipo de faldas Bonitas Que te lo puedes poner Con unas sandalias O con unos botines O con una camisa Y son Ese punto así como Clásico Pero sin ser rancio Una maravilla Esta me la he puesto Porque la de La otra es más abrigadita Pero esta puede ser Un poquito más desenfadada Es que es una maravilla No conocía esta tienda Pero si todo Tiene de la misma calidad Impresionante O sea Yo ahora que me voy a pedir cosas Luego lo último que me enviaron Fue un vestido Que la modelo Fue mi madre Lo veréis por aquí Que es un vestido Que es de lunares Me encantó Me parece precioso Pero está ya muy pequeño Y a mí no me abrocha el pecho ¿Vale? No me abrocha Me abrocha los demás La cadera así así Pero el pecho Y no Pero es precioso De hecho mi madre Cada vez que se lo puede Todo el mundo se la queda mirando Y diciendo ¿Dónde vas con ese vestido tan bonito? Me encantó también Una pena Que no me valiese Pero claro Dije No me vale Pues quédatelo tú Y la grabé Muy guapa mi madre Muy estupenda Y así que sale bien Y lo último Y acabo ya Tres cosas que me han enviado Es Insight Sí Y encima Dos son de verano Ole También es verdad Que es que sin tarda ¿Vale? Lo primero es este vestido Maravilloso Increíble O sea He alucinado También lo tengo que decir Ya sabes que yo soy crítica Con estas cosas Tres cosas que me han enviado Otras cosas maravillosas Me quedo diciendo ¿Me ha tocado la lotería? ¿O qué pasa? Increíble Por una parte Este vestido En serio Este vestido es preciosísimo Preciosísimo Es un vestido largo Ya sabes que me encantan Vestidos largos Es de verano Ya lo digo Es que ha tardado muchísimo en venir Es que me llegó como en septiembre Pero es que luego La aparación En fin Sí No quiero sentir ese año en noviembre De verdad Perdonadme De verdad Porque suelo ser un poquito más seria No preocupéis que también Les pondré el enlace Porque bueno A lo mejor tenéis un viaje Y yo que sé Pues si os de canarias Lo podéis poner No sé Me encanta Es que me he hecho los vestidos De verdad Que me chiflan Y me gusta mucho la tela Es que Tiene Tiene muy buenos acabados Es que Ya os digo Que ha acertado con Shinside Eso sí Me mandaron la L Y yo pedí la M ¿Y qué pasa? Pues que me queda grande Lo que viene siendo Y aquí Claro Porque de abajo como excluido Pero bueno Nada Cinturón y a correr Os enseño también este kimono Que me lo habéis visto Tres millones de veces también A finales de verano Es un kimono que es bastante Bastante largo Es decir Que me llega un poquito Más abajo de las rodillas Me encantan los kimonos Me encanta cuando Hace calor Pero refresco un poquitito Que dices Ay Me pondría algo por encima De los hombros Me gusta mucho Y ya no sé Que es un poquito Ropa de verano Perdonadme Pero también Munísimo Pero no preocuparse Porque lo que os enseño ahora Sí que es de invierno Y he alucinado Todo tiene muy buena calidad Ya os digo yo Pero esto que por cierto Es la talla M Y me queda bien Menos mal Porque ya sabéis Que es una de los chinos Es un poco Una lotería Me encanta Es una falda negra Que la parte de abajo Está completamente Troquelada Como podéis ver Tranquilamente Aquí Vale Es preciosísima Y diréis Bueno Vale Claudia Una falda negra Tampoco nada de otro mundo Pero es que cuesta Contra faldas negras Pero faldas negras Así En forma de A Tipo skater Son las que más me gustan a mí Porque a mí No me gusta ir embutida Digo de Una falda ahí Super petada En plan El lunes a las 9 de la mañana Pero faldas de este estilo Que sean ajustadas a la cintura Pero un poquito sueltas Me encantan Y esta Madre mía Lo que he buscado yo Porza La voy a estar Y varios Y no encontraba Nada parecido Y sin embargo Que es una tontería Que es una falda sencilla Leches Pues de verdad Que es que me encanta De hecho La tengo ahí en plan De claro No te la pongas todos los días Porque es que eres Pesada con las faldas negras Pero es que es una cosa que Una asignadera así Falda negra Una camisa no sé qué Estampada Falda negra Y esta falda Os la enseño La tocáis Que es una tela Un pelín fuerte Pero sin pasarse Y me decís Ah que es de Zara No girl Es de Sim Y ya sé que sí Que me han dado Las mil Son ahora mismo Las diez y veinte De la noche ¿Cómo estamos? Pues yo muerta de hambre Y vosotras Estoy de verdad O sea A unos niveles de cansancio Es que tengo un pizamiento De la espalda Pero digo Mira no pasa nada Yo grabo el haul Yo por mi chica Lo que sea De corazón Espero que os haya gustado Muchísimo Os voy a dejar Cualquier cosa que encuentre De links Aquí en la caja De descripción De Zara De Sim De la hueveca chiquel Absolutamente Todo lo que encuentres Pues si no lo encuentro Perdonadme por favor Así que espero Vuestros comentarios Que me comentéis aquí Lo que queráis Que charlemos Y de verdad Que me hacía mucha He ido sin hacer este haul Y creo una tontería Pero hacía mucho Que no me compraba ropa Mucho es como Seis meses Que no me compraba así Ropa Que poder enseñar Porque para oye Para comprarme dos tonterías Bueno no la sé yo ¿Para qué? En fin Que nada más Mi chica Si os ha gustado el vídeo Por favor Un me gusta así Enorme De verdad Una catedral Aunque solo sea Porque llevo aquí una Ahora grabando Y es muy tarde Si es la primera vez Que me ves Pues bienvenido Una catedral Pues me le hace un foco Por favor Y suscríbete Aquí abajito En mi canal Que es gratis Y es un segundito de nada Y si no me sigues Por las redes sociales Yo te lo recomiendo Hay mucha gente Que solo me sigue por Youtube Pero es que os perdéis Seguirme por Instagram Yo en Instagram Estoy todos los días Subiendo fotos Stories Es una gozada Así que Me sigues ahí Por mis redes sociales Que de verdad Te lo digo en serio Que merece la pena Seguirme por ahí Y nada más Tú y yo nos vemos Ya en otro vídeo ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Ay! La falda ¡Uh! Que se me olvidaba algo ¡Suscríbete al canal!